Música Buenos días, señor 7738 Buenos días. Muy buenos días. No sé si se permite en chat en este video. Pero sí, andemos. No sé quién se vaya a conectar con nosotros hoy en esta mañana, pero bendecido día a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. No me acuerdo si me traje mis lentes o no, pero en fin. Es temprano hoy. Vamos rumbo. ¿A dónde? A la iglesia, a la casa de Jehová. Hoy vamos a hablar nosotros de para todos ustedes que están cansados de la lucha. Que dicen ya me cansé de luchar. Ya no quiero más luchar. Pero te voy a decir que la mayoría de las veces que las personas nos hablan a nosotros o nos mandan, no nos hablan, nos mandan mensajito, ¿no? Este, déjame ver si aquí se permite chatear. O sea, chat en vivo. Ahí está. Se permite, ¿no? Sí, sí, sí pueden, sí pueden dejar un comentario. A ver, pónganme un dedito, algo ahí. Los que están conectados. Queremos asegurarnos que sí hicimos esto bien. Ah, perfecto. Gracias, hija. Gracias, gracias. Más bien los que estén despiertos. Sí, los que estén despiertos. Yo sé que muchos de ustedes llegan al punto donde quieren... Buenos días, buenos días, buenos días, bendiciones, bendiciones, sí. Que llegan al punto donde dicen... Ay, se me olvidó mi anillo de boda. Me estaba lavando las manos. Ay, ay, Belén. Bueno, el pacto está aquí. Nos mandan mensajes, cuando nos mandan mensajes y nos dicen que ya, ya no van a luchar. Buenos días. O sea, es 99.9% de las veces que recibimos ese mensaje, porque hemos recibido esos mensajes, es no necesariamente porque quieres tirar la toalla, sino porque estás cansado. Cansado, enfadado. Sí, de no ver resultado. Desesperado. Entonces, cuando se conectan con nosotros y nos dicen ese comentario, no es porque en realidad quieres tirar la toalla, es porque estás buscando energía o razón para seguir. Y bueno, la mayoría de las veces comenzamos con... Si el Señor te dijo que tiraras la toalla, dale. ¿Quién soy yo, Alfonso y Belén, para decirte? Sí, ¿quién somos? Pero que realmente venga del Señor, que el Señor, porque el Señor nos da ese sentir, nos da saber. ¿Sabes qué, hijos? Ya. Pero mientras que el Señor, porque acuérdense que el Señor es el que decide. El Señor es el que hace a ustedes ver lo grandioso que es Él. Y cuando Él dice que sí, es sí, me dice que no es, ¿no? Para las personas que están preguntando que quiere el número de WhatsApp, no lo voy a dar en vivo. Usted puede ir a nuestra página de Facebook, Alfonso y Belén Bernal, y ahí usted va a encontrar el número. Bueno, entonces nosotros vemos que en realidad no es que ya quieras tirar la toalla, es que ya estás cansado de luchar en tus propias fuerzas, porque te cansas por estar en tus propias fuerzas. Y te voy a decir la razón por la cual sucede todo esto, porque antes que el Señor restaure tu matrimonio, el Señor te quiere restaurar a ti primero. Voy a repetirlo. Antes que el Señor restaure tu matrimonio, el Señor te quiere restaurar a ti primero. Lo hemos dicho en diferentes videos anteriormente, donde te decimos que en el libro de Isaías, capítulo 54, dice que tu hacedor es tu marido. Cuando Él habla de restauración matrimonial, primeramente Él habla de tu relación con Él. Porque tu relación con Él, seas varón o seas hembra, te va a enseñar a ser una buena esposa. Mira, tu relación con Él, esa restauración de matrimonio, como dice Isaías 54, del 4 al 8, te va a ayudar a ser un mejor esposo, porque tú vas a ver cómo Dios te está tratando a ti, y así es como tú vas a tratar a tu cónyuge. Mira, mira, Alfonso fue restaurado con el Señor primero. Primero. Nos tardamos nosotros la cantidad de tiempo que nos tardamos en este proceso de restauración porque no captamos eso primero. Estamos tan concentrados en que quiero que regrese mi cónyuge, quiero que regrese mi cónyuge, cuando lo primero que quiere hacer el Señor es restaurarte a ti primero. Sabes que cuando tú estás en la intimidad con el Señor como debe de ser, el Señor te sana, te prepara, te equipa, te levanta, te sostiene. O sea, Él hace todo para prepararte para el regreso de tu cónyuge. Lo que tu cónyuge quiere ver es una mujer diferente. El otro día estábamos conversando con un hermano, y el hermano dijo que una persona en su iglesia muy amada, muy cercana a la familia, tuvo un sueño con él, y dijo que lo miraba con otra mujer, que su matrimonio no se iba a restaurar porque lo miraba con otra mujer. Pero él sabía en lo muy profundo de su corazón lo que Dios le había dicho a él. Y bueno, él conversó con esta preciosura de mujer, de esposa de Jehová, amistad de la familia. Y dijo, tiene razón, tiene usted razón en que usted no me vio con la misma mujer. Y no me vio con la misma mujer porque Dios la está cambiando y la está transformando a mi esposa. Y cuando regrese a mí, será una nueva criatura. Una nueva mujer. Una nueva mujer. Porque recuerden que todos los que están inscritos, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y de aquí todo se echó nuevo. Entonces, tu esposa, tu cónyuge quiere regresar, pero quiere encontrarse con una nueva criatura, una nueva mujer. Y eso es lo que tu relación, tu restauración con el Señor hace contigo. Mira, Alfonso ora por todos los luchadores, porque sobre de su vida hay un manto de restauración. Eso nos lo reveló a nosotros el Señor. Sobre mi vida está el manto de restauración, reconciliación. Yo oro por todos los pródigos para que el manto de reconciliación caiga sobre ellos y se reconcilien con el Señor. Y se reconcilien con su familia. A ti te restaure el luchador. A ti el Señor te restaure como persona después de todo lo que estás viviendo, después de todo lo que estás sufriendo, después de todo lo que estás doliendo, después de todas las heridas, las palabras, las vergüenzas, por todo. Que el Señor te restaure, que el Señor te sane. Y no hay un manto de sanación sobre la vida de nuestras hijas, que todavía están ellas trabajando todo esto. Entonces, eso es lo que el Señor hace en una familia restaurada. Es lo que el Señor puede hacer y es lo que Él quiere hacer con tu familia. Entonces, tenemos que cambiar nuestro enfoque en que el Señor nos quiere restaurar primero. Por eso te cansas, hijo. Por eso estás cansado. Por eso ella dice, ya no más. Aunque el Señor esté obrando en ella. No te fijes en eso. Bueno, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero cuando tú te enfocas. El otro día estaba hablando con una dama, ¿no? Que precisamente me dijo eso. Ya no más. Perfecto. No hay problema. Aquí nadie te juzga. Aquí nadie te... Pero sí te voy a pedir una ayuda. Y sí quería... Estaba hablando sinceramente. ¿Dónde el Señor te dijo en la palabra que tienes la toalla? Que ya no más. O sea, porque primero te dijo que lo iba a restaurar. Y ahora me está diciendo que te dijo que tiren la toalla. Entonces, dime dónde, qué escritura, qué te dijo el Señor. Y me dijo... O el Señor este me dijo que... Que bueno que nos separemos. Bueno, ya están separados. ¿Verdad? Ya están separados. Entonces... Pero la... ¿Qué más dice la escritura? Le pregunté. Y no me supo contestar. ¿Por qué? No más leyó esa parte y ya. Pero el resto de la escritura te dice... Que para que se vuelvan a unir... El uno con el otro. Entonces, aquí lo que tenemos que fijarnos es por qué nos cansamos en esta lucha. Nos cansamos en esta lucha porque la maldad va aumentando. Pero miren cómo la maldad venía contra el rey David. Y cómo el rey David se mantenía en el tabernáculo. Cómo el rey David se mantenía en sintonía con el Señor. Y tuvo la victoria. Enfrentó Goliat y enfrentó todo eso. Entonces, nosotros... Cuando nos llegan las preguntas que nos dicen a nosotros... No se puede. Por ahí anda una persona hablando de personas que dicen que no se puede. Bueno... ¿Tú te acuerdas cuando habían esos espías que iban a ir a tomar la tierra prometida? Que eran doce de ellos. Diez fueron... Todos los doce fueron. Y diez regresaron. ¿Ves? Diez regresaron y dijeron los diez. Estamos viéndose... Ya ven que estamos en la carretera. Diez fueron... Todos los doce fueron. Y diez de ellos regresaron diciendo... No, no se puede. Hay gigantes. Hay esto. Hay lo otro. Los obstáculos están grandes. Esto, el otro. Y dos de ellos... Que eran Josué y Caleb... Dijeron... Todo lo que ellos dicen es cierto. Nosotros lo vimos. Hay gigantes. Hay esto. Hay lo otro. Pero... El hermano Alfonso está lindo. Te dijo que se muere. Pero... Se puede. Se puede. Se puede porque Dios va delante de nosotros. Se puede porque nosotros vamos con el Altísimo. Se puede porque Dios es nuestro protector. Él va delante. Entonces se puede. Nosotros somos de ese club de los dos espías que decimos que sí se puede. 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 Ya te hemos dicho. Si tú te casaste... Bien, sin ningún tipo de interés. O sea, yo me voy a casar por... Por el dinero de esa persona. Porque esa persona tiene billete. O me voy a casar por este... Un estatus migratorio. O me voy a casar. Si el corazón... Tiene herencias. Exacto. Por el... O lo que sea. Este... Por interés. Por interés o lo que sea. Yo... Aquí estoy para decirte que Dios es el Dios de todos los imposibles. Y dice el Señor. No te dije que creyendo verás la gloria de Dios. No te dije que si crees ve la gloria de Dios. Entonces aquí lo que pasa es que como no estamos viendo. No creemos. Entonces tenemos personas que dicen. ¿Qué? El único matrimonio que se restauró es el del hermano Alfonso y la hermana Belén. No. Métete al sitio de website. Y ponte a ver los matrimonios que han sido restaurados. ¿Sí? Hay personas que ahorita no están listas para ir público. Y dar su testimonio en público. Y tampoco nosotros los vamos a forzar. Porque nosotros no somos de los que tenemos que convencerte a ti. De poner testimonios de restauración y que tú veas la cara para que tú te llenes de fe. No. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí nadie te tiene que convencer más que tú mismo. Tienes que convencerte con la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es que viene una patrulla. El hermano Alfonso le bajó la velocidad. Gloria a ti, señor. Gloria a ti, señor. Yo le dije, oh my God, se bajó la velocidad. Tiene que haber una patrulla o una policía o como viene México la chota o la chota detrás de nosotros o algo. Ahí viene la chota. No le hace que se oiga el viento. No importa, hija. No tenemos otra manera de cómo grabar. Tú ignóralo y tú escucha. Entonces, gloria a Dios, por eso, la próxima vez que andemos así en el auto, vamos a traer los micrófonos para que no se oiga el viento, ¿verdad? Así es. Estamos aprendiendo. Eso es lo bonito. Entonces, mis amados hermanos, queríamos cerrar con eso y darles saber de que sí se puede, con el Señor sí se puede, y que si te cansas es porque estás luchando en tus propias fuerzas. Y porque no estás para restaurar tu matrimonio ahorita, necesitas restaurarte a ti como persona, a ti como persona primero, tu relación con Jesús, tu Hacedor. Te he dicho múltiples de veces que mi nombre es Belén de los ejércitos. Porque Isaías 54.4 dice que Jehová de los ejércitos es mi marido, entonces mi primer nombre es Belén. Te bendecimos, deseamos que tengas un excelente domingo. Estamos nosotros en continuo contacto. No se te olvide visitar todos los videos que tenemos en el canal Alfonso y Belén, Bernal. Y no se te olvide visitarnos para agarrar nuestro número de WhatsApp ahí en Alfonso y Belén, Bernal, en el sitio de Facebook, así se llama. Y bueno, háganle clic, ya saben, pónganle like, cuatro deditos más, dele, dele, dele. Y nosotros estamos en contacto. Dios me lo bendiga. Chao. No tires la toalla. No tires la toalla. No tires la toalla.